Hola chicos, hola a todos y bienvenidos y hoy vamos a estar viendo como siempre dónde es Sassuolo, qué es Sassuolo es todo un tema con Sassuolo y el tema del estadio porque bueno, me está gustando el estadio de la Regiana que es un club que fundió y la empresa dueña de Sassuolo compró el estadio, hay todo un tema, hay un documental muy interesante que ahora no recuerdo el nombre, seguramente en los comentarios me lo puede decir si no lo voy a buscar, voy a intentar dejárselo en los comentarios pero bueno, para lo que nos interesa, Sassuolo es una ciudad bastante pequeña de 40.000 habitantes, de hecho el club es un club pequeño el club vamos a estar hablando mañana, hoy vamos a hablar un poquito de dónde está ubicado Sassuolo, que es donde es el club tiene 40.000 habitantes nada más, si vamos al estadio acá está el estadio justamente, después vamos a ver eso si vamos a la ciudad, Sassuolo queda al norte cerca de Modena, de hecho el clásico es con el Modena y cerca de Boloña también, cerca de Parma, en esa zona y Sassuolo es un pueblo, básicamente 40.000 personas es un pueblo, lo que se dice un pueblo y la empresa que ha puesto el dinero ahí, que es MAPAY que ha hecho inversiones también en Argentina ha sido también sponsor de la NU, es una empresa constructora que de hecho tiene sede en Argentina y la historia es que el dueño se casó con una Argentina y por eso tienen también una fábrica acá pero bueno, vamos allá de eso pero bueno, Sassuolo, lo he dicho, es un pueblo pequeño la verdad, sinceramente, después vamos a hablar un poquito de lo que es el club y cuál ha sido su historial pero la ubicación de Sassuolo es acá, al norte, cerca de Modena cerca de Parma, cerca de Boloña, en esa zona de hecho no es muy lejos de donde estábamos bueno, si es el Monte Belluna no, es más al norte el Monte Belluna, ¿no? a ver, espera, Monte Belluna estoy confundido, sí señor, es más al norte ahí está, no, 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 no es tan mal igual no es tan lejos, son 300 kilómetros pero bueno, cuestión que Sassuolo es un, lo he dicho un pueblo pequeño de cerámica, así que bueno la verdad, recorrerlo no hay mucho en Sassuolo sinceramente, ellos juegan en una en el estadio ex de la Reggiana justamente en Reggio Emilia pero eso vamos a hablar en el próximo capítulo cuando hablemos un poco de club así que, nos vemos nos vemos nada, va la intro hola chicos, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy tenemos nuestro primer partido en serie y es contra la Sampdoria de local y luego visitaremos al Crotone en dos partidos bueno en dos partidos que no son los más difíciles pero bueno, claro cuando estás acá cuando recién llegas no sabes mucho que esperar jugamos un partidito contra el Cremonese que ganamos 1-0 gol de Seide buena actuación del equipo nos costó conseguir el gol pero finalmente ganamos 1-0 dos victorias 1-0 luego un par de amistosos bueno, la verdad no les voy a dar mucha bolilla al asunto simplemente decirles que jugamos dos amistosos con Benevento y con Breya y en cuanto a fichajes no llegó nadie si se fueron un par de juveniles más Michael Serafini que quizás podría haber llevado a jugar por ahí pero bueno hay que seguir haciendo limpieza un par de jugadores seguidos y Elvis Gasola que tampoco tiene mucho potencial sinceramente si bien es joven también se fue así que de a poquito iremos reconstruyendo las juveniles buscando jugadores trayendo algunos jugadores libres pero bueno eso será de a poco sin volvernos absolutamente locos ya tenemos seteado nuestro ojeo y se los voy a mostrar rápidamente como para que se den una idea tenemos uno en África uno en Asia la verdad me gustaría tener más ojeadores y poder hacer una división más grande pero bueno uno en Escandinavia uno en Centro Europa uno en Italia uno en Sudamérica Este uno en Sudamérica Oeste y uno en Europa del Este este acaba de llegar y ahora voy a ver donde lo mando sinceramente pero bueno ya tenemos aquí un ojeo en Argentina mirá vos Jonathan Klaut no tiene doble nacionalidad pero bueno vamos a ver vamos a ver el jugador de Boca Juniors que está de hecho jugando bastante bastante bien vamos a pedir un rico informe y vamos a jugar los dos primeros partidos el primero de ellos es contra Sampdoria aquí está Martín Palumbo es la figura en principio tenemos a Jonathan Costela que es un region uruguayo bueno un arquero colombiano variadito me tienen acá un egipcio también es un region no es tan bueno pero bueno es egipcio y no está mal búlgaro un delantero búlgaro bueno un poquito está variadito los suplentes son todos italianos así que bueno un partido interesante seguramente parejo la Sampdoria que perdió su primer partido y está pronosticado terminar 13 veremos veremos recién comienza todo y vamos a ir viendo a ver cómo cómo se va dando la temporada y el otro partido que contra el Crotón es un partido contra el equipo que está pronosticado terminar 15 así que en teoría serían dos partidos que deberíamos ganar ellos juegan 5-4-1 literalmente tenemos un problema que es la elección de Madropanos que no es nada grave pero bueno va a ser baja así que va a entrar Tabó Frimpón todavía no está para jugar aunque bueno de a poquito se va recuperando tampoco va a estar en el banco por las dudas por las dudas y Moens tenía ganas de probar a Enrico del Prato así que va a jugar Moens tranquilamente podría jugar en la defensa pero bueno el partido con el Cremonese decirles que tuvimos que jugar con Bagnoli y con Tabó porque estaban sancionados Aguirre y justamente el amigo Mavropanos así que jugamos con dos centrales suplentes finalmente salió todo bien salimos entonces con Riznik en el arco está bien Popop Aguirre Tabó del Prato de Ciricelli Viviani Falcín Odey Crema y Ferraresi en punta tenemos 23 jugadores así que si hay algún nacionado no vamos a completar los 23 en el sub 20 quedaron 5 o 6 jugadores lo dicho hasta que ordenemos el club por ahora salieron todos cedidos y los que no salieron cedidos los vendimos lo lamento mucho pero hay que había que hacer había que hacer limpieza o sea no hay mucha historia sinceramente no hay mucha historia el Sassuolo que sale con la 3 4 3 y vamos a salir en ofensivo y lo que vamos a hacer porque ellos juegan con un solo delantero en teoría que dice le dice el segundo bueno que le peguemos un par pero además al 9 si ellos juegan con uno solo lo quiero bien presionadito bien presionadito al lateral izquierdo no le vamos a pegar no vamos a hacer nada con el lateral izquierdo si vamos a a presionar a los dos de afuera que no que no puedan sacar bien la pelota vamos a poner pierna mala del arquero juegan bastante bastante atrás sinceramente vamos a ver vamos a ver como se da vamos a ver como se da el partido y vamos a ir en ofensivo ellos salen claramente a buscar un empate nos consideran un equipo más grande que ellos vamos a hacer claves y vamos a bajar un poco la velocidad nos consideran evidentemente un equipo más importante que ellos popop si señor popop dos minutos rompe el cerrojo zazuolo uno sampdoria cero si señor el zazuolo que se pone uno a cero arriba y tienen dos victorias en dos partidos fachín que no pudo pero popop estaba ahí buena más con popop así que contento de tener un popop en el equipo y decir que bueno el benevento empezó su primer partido ojo 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 que dejamos un buen plantera armado vamos a vamos a elogiar vamos a elogiar y vamos a ver que nos dice que presionemos vamos a alovillar bueno muy bien porque no opa 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 fachín fachín que está perdón no lesionado sino enojado porque no reforzamos el medio campo perdón la delantera de hecho si reforzamos la delantera quizás no como a él haya gustado pero bueno que se arregle sinceramente sinceramente mucho más no se podía hacer finalmente el tema de la compra del equipo no se dio nos cagó un par de días en el periodo de fichajes pero bueno por ahora vamos a aguantar o vamos a jugar con esto veremos llegado enero con el ojeo que estamos seteando a ver si hay algo que podamos traer vamos a pedir más al equipo porque no no estamos es verdad que está 1 a 0 el partido pero la verdad me gustaría me gustaría liquidarlo se viene el centro de Crema Ruiz que buscaba el rebote Viviani vale Viviani pero saca el freno de mano Viviani por favor viene aquí revolviendo y recuperando Circelli que la tiene Circelli que se viene viene para Tabo Tabo para Circelli Circelli para Crema Crema para Viviani juega al Sassuolo se viene Circelli que va a hacer Circelli llega al fondo tira el centro no es bueno en el centro pero llega del Prato por el segundo palo del Prato que llega a tirar el centro nos toca atrás para Viviani Viviani y Vinicius juega en otra velocidad se nota se nota si comparamos por ejemplo si van a mirar un video cuando estamos en la serie D es otra velocidad de juego cuando Ferraresi el número 9 si señor pone el 2 a 0 lindo gol del equipo y también vieron que estamos cambiando las tácticas eso lo hablamos cada equipo intentamos usar una táctica distinta y en eso estamos y no había usado hasta ahora en este juego esta 343 si había jugado con línea de 3 en el fondo pero no necesariamente esta configuración lo que vamos a hacer es vamos a meter a Condemi para que sume sume minutos pero no quiero hacer un cambio quiero cambiarlos de lado querido ahí está para el juvenil que trajimos un amigo con Demi sume algunos minutitos vamos a poner equilibrado vamos a perder un poquito de tiempo a pesar de que estamos jugando de local creo que ellos no salen de todas maneras así que muy tranquilo Benevento pierde 2 a hacer con Torino recién ponen a 4-3-3 faltando 5 minutos pero enseguida vuelven atrás y va a ser victoria muy tranquila sin muchos eventos en el partido pero sólido no nos patearon en el arco bueno la verdad es que jugaron con una formación que muy probablemente no hubiese patado en el arco de todas maneras pero bueno ahí está gana el Boloña gana la Fiore gana el Lazio nosotros arrancamos con el pie derecho 3-3 hasta ahora y 5 goles en contra así que contento Goku nuestra feliz Fachin 1-2 días por suerte nada nada grave cagamos si bien el Bayern no le vamos a poder decir que no pero bueno con Demi debuta mientras tanto ahí está entrenando están entrenando bien lo siguen para sesión no señor no se va a haber cedido también con Demi que lo pagamos 5 millones creo que puede ser un jugar interesante para nosotros y ahora vamos a hacer estos 7 días y vamos a volver para hacer el partido con Crotoni también bueno aquí estamos para el segundo partido de hoy vamos a estar visitando a Crotoni que al parecer no se va a meter atrás y tienen al otro Borrelli bueno muy bien y nosotros nosotros tenemos alguna prueba de algunos jugadores que aparecieron libres vamos a ver que onda la verdad por ahora no aparece ninguno muy muy bueno Olmabropanos que firmó contrato por un año más tenía hasta 2030 o sea una temporada le dimos una más creo que puede que puede rendir un año más va a jugar de titular hoy y el resto del equipo O'Day no está jugando muy bien así que va a entrar Jorge Ruiz por ese lado Frimpón va a ir al banco no lo vamos a meter si no nos está para jugar aunque si tenemos 5 minutos para darles tampoco está tan mal vamos a salir entonces con Riznik Popov Aguirre Mavropanos del Prato Circelli Viviane Facchin Ruiz Crema y Ferrares y para Facchin estaba con un pequeño golpe así que lo que vamos a hacer es poner a Vinicius ahí está al amigo Vinicius de titular vamos a descansar a Facchin hoy para visitar a un Crotone que no está pronosticado muy abajo pero tampoco se mete atrás lo cual lo hace un partido probablemente bastante interesante por suerte ¿no? la verdad que jugar siempre contra una 5-4-1 no es tan divertido vamos a marcar la diferencia marcar la diferencia y marcar la diferencia el Crotone entonces que sale con la 4-2-3-1 buen apellido ahí y nosotros que salimos con nuestra queridísima 3-4-3 nueva formación en el canal creo que en ninguna partida usa esta formación pero bueno el Crotone que arrancó no lo encuentro acá una victoria una derrota así que bastante mitad de tabla el asunto vamos a salir en positivo los muchachos salen motivados de entrada lo cual me gusta me sirve como están los bocinazos papito del Prato que saca con Ruiz la tiene Ruiz toca con Vinicius el brazuca que toca para Ruiz se viene Ruiz el español que llega al fondo tira para Ferrares y el travesaño Ferrares es más peligroso que Mono con Navaja ahí tiro de esquina para el Zaduo el centro que viene Magropanos que ganaba la pelota la pelota que se va ancha pero arrancó con todo el equipo arrancó con todo el equipo vamos a animar Vinicius Junior marca para el Milan Vinicius Junior que llegó ahora animal 129 millones de euros pagaron al Paris Saint Germain donde había pagado 122 y estaba jugando apenas que no estaba jugando pero bueno vino el Milan y dijo venga para acá el equipo que ganó los últimos 5 ligas y quiere continuar en ese camino seguramente acá el equipo está jugando muy bien está teniendo la pelota llega pero no convierte de hecho Crema está jugando bien Ruiz está jugando bien y ojo con Ruiz porque se puede llegar a ganar el puesto porque el ¿cómo se llama? se me fue el nombre ahora Odey no ha arrancado de la mejor manera el perato que saca que está molestado cuidado del perato es Sané que la revienta Borrelli que la busca y la baja para en pie en pie que la tiene en pie que se manda en pie que se viene cuidado Coric y va Ramos Coric bien la vuelta ahí de Crema Luakima que pierde con Crema bien Crema llega nomás tira el pelotazo largo para Ferraresi que está muy solo pero por el otro lado llega gente Ferraresi que la tiene por el otro lado hay gente Ferraresi que se manda se saca de encima la marca define no era mala la de Ferraresi no era mala la de Ferraresi pero no pudo ser Ramos que la baja para Coric para Luka más Ramos que la tiene bueno ese Ferraresi casi roba casi roba Sangare cuando no tenemos la pelota como ven nos repregamos tratamos de cerrar espacios pero tratar de salir rápido vamos a ver quedó uy linda jugada era un golazo del Crotone que Riznik sacó un pelotón sacó una mano impresionante para mantener el arco a cero pero era un jugadón de ellos hay Coric que tiene al centro Riznik muy cerrado fácil para Riznik Vinicius no está haciendo su mejor partido el Milan gana 3 por 0 y nosotros nos vamos al entretiempo jugando bien pero pero faltando un poquito de gol sinceramente el Prato jugando mal le hemos estado me pone un poco nervioso vamos a esperar unos minutos pero seguramente salga 4 a 0 el Milan bueno al recién ascendido uy no que mal que salimos bueno menos mal Magropa nos que la revienta muchachos no entremos no entremos en calma vamos a pedir calma seguramente no les guste porque no es un grito que sirva mucho pero bueno por ahí sí del Prato Viviani creo que la estamos perdiendo demasiado se viene Ruiz la tiene Ruiz Ruiz que la pierde pero el rebote le queda del Prato se manda del Prato el 23 bueno pasaron cosas pasaron cosas va a salir del Prato me pone nervioso que esté en un estado Frimpong sería el cambio pero no va a ser Moens Frimpong no está para jugar no está para jugar punto Vinicius tampoco está jugando bien gana el Inter gana el Napoli va a salir Vinicius va a entrar con Demi Fachin lo vamos a descansar hoy Ruiz poco la está rompiendo va a entrar Emil Sey del Noruego gana Juventus también Alelas Verona saca Circelli estoy leyendo los resultados porque no está pasando nada Ruiz travesaño no me la container no me la container podía llegar a ser el gol de la victoria 80 minutos de partido Crotone me gusta el Crotone me cae simpático que no se mete atrás se trata de jugar y algo de peligro nos ha generado se fueron quedando igual de a poco el centro que pasa de largo Sidibe cuidado porque es 2 contra 3 Sidibe que se viene lo sigue Circelli Sidibe que se viene es Circelli que corta bien pero le vuelve a quedar a Sidibe que tira al centro y hay gol del Crotone en el minuto 85 Circelli que había cortado bien pero le volvió a quedar a Sidibe y pone Crotone 1 Sassu o lo 0 muy buen centro el segundo palo y a Boak entró bárbaro muchísimo más no se puede hacer como subir el ritmo y decirle que tira centros rápidos poner a este muchacho en ataque este ya está en ataque con Demi lo mismo pero muchísimo más no se puede hacer vamos a animar y a ver si podemos sacar un empate ahora de repente nos complicamos solo Popov que la tira a cualquier lado Sane que corta mamita Popov deja de regalarla querido ahí está anticipemos no un pie un pie que la tiene ahí 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 después esta estas cosas pueden volver para mordernos en el culo crema que no puede recuperar Sidibe Borrelli un pie y a Boak crema que corta Ferrari sí que se va no puedo creer que hayan quedado mano a mano mano a mano ganando de local perdón no te pueden agarrar nunca mal parado en la contra ganando crema que tiene el centro Mavropa los que quería y no podía 87 minutos 6 de que se viene se viene el noruego se quiere metir no puede lo cortan justo y hay lateral en ataque para el Sassuolo Basircelli todavía no puedo gritar lo caima que saca agarramos el rebote no hay rebote porque estamos todos en ataque Guayba que se viene Borrelli que se manda bueno evidentemente no pasó absolutamente nada en esa jugada estamos en muy ofensiva quedan 2 minutos el centro Mavropa nos gol Mavropa festejando su nuevo contrato Mavropa nos el griego pone Crotone 1 Sassuolo si señor el Sassuolo rescata un punto contra el Crotone buen cabezazo de Mavropa no vamos a gritar nada el partido se va a ir finalmente vamos a estar festejando un empate pero mamita mamita que partido chivo nos planteó el Crotone nos metió un golcito ahí de contra de todas maneras no es un mal comienzo sinceramente 7 puntos en 3 partidos y contra el Crotone bueno a ver en la previa se suponía que lo íbamos a ganar pero la verdad es que nos la puso difícil 6 pepas clavó el Milan la verdad va a ser muy muy difícil ganarle al Milan muy muy difícil ganarle al Milan sinceramente muy muy bravo el informe no se los mostré este es el equipo del Crotone es un equipo relativamente parejito no tiene grandes 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 estrellas acá se parece bastante interesante vamos a meter un ojeo ahí y a Ancona también le vamos a meter un ojeo pero bueno creo que no es un mal comienzo 3 victorias un empate en la liga 2 victorias un empate tenemos Lazio ahora después tenemos Milan y tenemos Juventus yo creo que a pesar de que es muy pronto acá nomás yo creo que va a ser el doble partido de la próxima va a ser Milan Juventus haremos Lazio fuera de casa en 3 semanas así que bueno veremos que podemos hacer Lazio que en teoría está pronosticado terminar quinto veremos como se va armando toda la tabla pero es un buen comienzo recuerden necesitamos hacer top 7 entrar a alguna copa internacional eso es lo que nos piden alguna cualquiera veremos si es conference si es Europa League es Champions veremos a donde eso es lo que nos piden si no lo conseguimos muy probablemente estemos en LinkedIn cargando nuestro perfil les mando un abrazo grande chicos gracias por estar ahí nos vemos para Milan el quinto campeón y para enfrentar a Juventus también en un capítulo que promete ser bastante bastante duro abrazo grande nos vemos en el próximo chau chau chau